Vale, vamos a aplicar esto, a ver, mirad chavales, primero, ayudamos, ayudamos, gente, hay que ayudarlo Ayudamos al junglita, al heraldo, ¿vale? Aquí, ¿qué hago? Puseo, ¿por qué? Cuando tu jungla está tan activo, que siempre está intentando pillar objetivos, intentando gankear, etc. A ti te interesa muchísimo estar todo el rato puseado, ¿vale? Obviamente tienes que tener cuidado de que no te gankeen y te mueras, etc. Pero si el jungla está todo el rato invadiendo su jungla o pillando campamentos atresados, por decirlo de alguna forma El heraldo, el dragón, lo que sea, tú tienes que estar puseando todo el rato, ¿para qué? Para ayudarle Esto lo puseas a toda hostia, gente, es que estás jugando en mí, ¿vale? Los campeones de midlane pusean la oleada muy rápido, ¿por qué? Porque es el puto meta, básicamente, tú puseas, te mueves y ayudas al jungla Obviamente si tu jungla es inútil, pues poco le vas a ayudar Pero normalmente, chavales, alguno bueno os tocará, ¿vale? ¿Se está haciendo el heraldo? Vale, puseo y voy Tampoco os comáis la cabeza Si está haciéndose el heraldo y la oleada está como el culo, tendrás que pusear, ¿vale? Ahora ya, es lo que os dije el otro día Si está la Caile y va la Caile, yo también tengo que ir, ¿vale? O sea, tenéis que ir los dos Entonces dos contra dos, pero si no, uno contra uno Además, tu jungla tiene ventaja, en principio no debería palmar contra el jungla enemigo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pillamos heraldo, chavales Que me lo deja a mí Yo estoy viendo ¿Qué es lo que quiere este tío? Vale, va a divear Siempre, mirad el minimapa, chavales Es la forma de comunicar que tiene tu puto equipo No hay chat de voz en el LOL Gente, entonces, él pinguea ¿Y diveamos a este tío? Y yo digo, joder Pues claro que sí, campeón Vamos a pincho, ¿sabes? ¿Qué hago? Digo, vale Vamos a divear Primero, ¿qué estoy mirando yo? Esto Supongo que lo sabréis Si tú te ias en el ALDO Con esta vida, la torre Se va a tomar por culo, ¿vale? Ahora mismo, con esta vida no Es un poco fail Pero si bajase un poco la vida De un cabezazo Se rompe la torre, ¿vale? Si se rompe la torre Este tío está muerto O sea, está muertísimo, chavales Pues contra uno, ¿vale? Le diveamos y a tomar por culo Entonces, este pavo También pensarlo A veces es más liada del equipo enemigo Que otra cosa, ¿vale? Este tío Se sigue pegando O sea, pero tú Jace Holdenhammers Estás viendo lo que está pasando en esta partida Se acaban de hacer el puto Eraldo Te van a divear Tiene la torre a tres placas Te van a divear Vete Pero echando hostias A nada que sale la notificación de Eraldo Tú te vas para atrás Es que me han diveado, chavales Ya, pero ya sabías que te iban a divear Entonces vete Coño, cabrón Espabila Nosotros vamos Obviamente porque es un diveo muy claro Chavales este Pero muchísimo Entonces Pum Eraldito Lo tiro aquí Para que meta cabezazo Y ahora Cuatro contra uno Entre comillas Cuatro contra uno Estamos tres Dos aquí La triven aquí Siempre mirar dónde está la posición de tu equipo ¿Vale? Y esto No sé cuánto tanquea Pero tanquea Cinco o seis golpes fácil Entonces yo lo tiro Y ahora chavales O sea, es súper importante este diveo Porque en los diveos la puedes liar ¿Vale? Así de recopilatorios Ah, han diveado Y se la han liado el Jace El Jace se puede llevar dos, tres kills de free Todavía no tanqueamos tanto Entonces Tiro el Eraldo Chill ¿Vale? ¿Qué tiene que hacer la Riven aquí? Obviamente yo no lo estoy enfocando Pero vaya Pusear la oleada Pusear la oleada A toda hostia Para que además de tener el Eraldo También tengamos los minions Todo ayuda ¿Vale? Más tanquetazos Que se pueden tanquear los minions ¿Vale? En vez de nosotros Entonces tiramos el Eraldo Y hasta que no Golpee el puto Eraldo Yo no me voy a acercar ¿Vale? Nos tanqueamos eso Da igual ¿Qué hace el tío? What the fuck? Está cuajadísimo ¿No? El tío ve que se le va a caer el diveo Que flipas Entonces dice Vale Voy a intentar matar al Jace ¿Por qué? Porque aguanta tres hostias Me lo cargo Y ya estaría ¿No? Entonces Hace all in ¿No? En mí A mí me da igual ¿Vale? De hecho Se lía un poco Está el Mordekaiser también Me empuja hacia atrás Trágico ¿Vale? Yo Todo el rato Estoy intentando No tanquear ¿Vale? Muy buena idea de ellos Porque además Dos contra dos Mucho mejor A que venga la Riven Y tres contra uno ¿No? O sea Siempre es mirar un poco Hacia donde tienes que ir Para tener una ventaja numérica ¿No? Entonces dos contra dos Ahora aquí Sacada del puto Lissin Increíble ¿Vale? Siempre Wombo Combo de Ultis Ulti de Lissin Ultimía también Y a tomar por culo Nos cargamos a uno ¿Vale? El siguiente ¿Qué voy a intentar hacer? Obviamente Ahora ya sí Tiene más ventaja Él ¿Vale? El morde Ahora mismo Este diveo Ya sí que es mucho más complicado Entonces ya Se complica mucho Porque mirad La vida que tenemos Los dos O sea Yo básicamente Un togletazo Me muero Uno, ¿eh? Quizá uno Y un autoataque De este tío Pero vaya O sea Al final Es muy complicado Entonces ¿Qué tienes que hacer? Ahora sí que tienes que jugar Con el tema del rango De la torre ¿Vale? Bueno Le metemos una Q aquí extra ¿Vale? Un tornadito bastante bueno Y ahora ¿Veis? Gente Siempre tenéis que ver Un poco para no moriros Gente Porque si estáis Tres contra uno Y yo me muero Y este se muere ¿Qué hemos sacado? Cero ventaja Nos llevamos dos asistencias Vale Sí Lo que quieras No me sirve Entonces Yo dejo a mi equipo actuar Coño Están dos tíos El Lissin Aguanta más que yo Es más fácil Entrar y salir para él De hecho yo no tengo ulti ¿Vale? Entonces no puedo recargar el escudo De ninguna forma Entonces Simplemente Les dejo actuar ¿Vale? ¿Qué hago yo? Chavales Pues ayudar De la mejor forma Que pueda hacerlo ¿Y cómo es una de las formas? Puse a la oleada Sacamos ventaja De mientras De esa manera Los minions No llegan hasta aquí ¿Cuál es la otra forma? Cargar Q Yo esto es lo que opto Ahora mismo Empiezo a cargar la Q Y la única forma Que yo puedo ayudar Aquí en este video Es tirando tornaos Tiro un tornao Tiro otro Lo que sea Pero lo que no voy a hacer Es acercarme Meterlo en otro ataque Que me empiece a tanquear la torre Y me muera La verdad es que se lía bastante ¿No? Porque el morde Viendo que yo Me puedo morir Va a pinchar por mi Yo me alejo ¿Veis? Tira el flash La gente en este elo Ya sabéis que es muy buena ¿Vale? Tira flash Esquiva la ulti O intenta esquivarla Y va a pinchar por mi ¿Qué hago? Yo sigo vacilando Y sigo pensando lo mismo Exactamente lo mismo Cuidado eh Que te mueres cabrón Que lo que estaba pensando antes Tiene un tornadito Si puedo Desde lejos Y ya está Porque no quiero que me mate Coño 3 contra 1 Que es un 1 por 1 Que es una mierda Quiero matarle Y que no se lleve nada Al equipo enemigo Cargo el tornadito Como llevaba haciendo desde antes Tiro Q Y ese tornadito Me llevo de aquí De gratis